En el mundo de los videojuegos las armas son imprescindibles, le dan a nuestros personajes favoritos un punto extra de personalidad y son de vital importancia para terminar con éxito nuestras aventuras virtuales. Las hay de todo tipo, desde las réplicas de armas reales hasta las más locas sacadas de mentes excéntricas, y en este video nos enfocaremos a estas últimas, armas míticas casi imposibles de imaginar, y encontraremos todo tipo de armas locas. Y es que este es uno de los encantos que tienen los videojuegos, no hay barreras que nuestra imaginación no pueda superar. En esta selección te pondremos las armas más icónicas en la historia de los videojuegos, con la excepción de que no estaremos contando con armas que podemos encontrar en la vida real. Y sí, una por franquicia perros. Hay que mencionar que este top viene recomendado de nuestro suscriptor Daniel Ramos, y en Chubi Chubs tomamos en serio a nuestros suscriptores. Aunque también hay que decir que si no les gusta el video ya saben a quién echarle la culpa. Yo soy Dani, y yo soy Juan Carlos, y esto es Chubi Chubs, las mejores armas en los videojuegos. El caparazón azul de Mario Kart Si alguna vez jugaste Mario Kart, recordarás esta icónica arma de este genial juego de carreras, ya sea yendo siempre en primer lugar esperando por el conchazo seguro, pues esta concha teledirigida va directito a tus nalgas, de paso arrasando con todo aquel que se ponga en su camino. En caso de que vayas en último lugar, tus posibilidades de obtenerla aumentan considerablemente, pues seguramente tú eres una porquería en este juego, y este es uno de los beneficios de ser una mierda al volante. La única defensa ante este caparazón y sus filosos pinchos es la estrella y el fantasma, al hacerte inmune a cualquier tipo de ataque. Hay otra manera de evitar el chingadazo, utilizando el champiñón de aceleración justo antes de ser impactado, aunque te advertimos que es un pedote lograrlo. Si de pura casualidad vas en primer lugar y tienes esta arma en tu poder, por favor no se te ocurra la estupidez de utilizarla, pues te estarías haciendo un candadito. Como curiosidad, pudiera decirse que este es el único objeto en Mario Kart que posee cierto grado de inteligencia, ya que puede tomar atajos con tal de explotar el rabo del primer lugar lo antes posible. Así como arma de ataque también puede ser utilizada como escudo en Mario Kart 64, ya que la puedes retener detrás del vehículo como se hace con los caparazones rojos y verdes, con la diferencia de que esta es indestructible, y solo se rompe al golpear al primer lugar. Así que podríamos decir que esta concha es impenetrable, nada que ver con la de Jada Smith. Ah, está bien, perdón. ¿Qué dijeron? ¿Estos Chubichops siempre se olvidan de los niños rata? ¡Claro que no! El videojuego más vendido de la historia hace su aparición por primera vez en Chubichops, y no es porque no nos guste. Bueno sí, esa es la razón, pero sabemos reconocer la importancia de este juego y lo icónico que es la espada de diamante, del super popular Minecraft. Un juego que ha sabido robarse el corazón de un sinfín de jugadores. El éxito de este juego es igual de grande en todas las plataformas. La importancia de esta arma es tal que seguramente te la habrás topado ya en alguna juguetería acompañado a las figuras de acción y mercancía del juego. Las peculiaridades de esta arma es su hoja verde azulada, además de ser el arma más poderosa que se puede fabricar en el juego, y te será súper fácil acabar con esos horrendos creepers que dan una hueva terrible junto con esa música de fondo que te arrulla tanto que te vas a… quedar… ¡Oye, oye! ¡Despierta, amigo! ¡Ah, perdón! Las espadas del caos God of War Si bien nuestro adorable Kratos tiene un sinfín de armas a su disposición, su arma predilecta son estas espadas gemelas con una empuñadura en forma de calavera encadenadas a la carne chamuscada del fantasma de Esparta. Entrando un poco a la historia del juego, Kratos era un simple guerrero espartano que durante una batalla se vio en problemas, y durante este evento prometió a Ares, el anterior dios de la guerra, entregarle su alma en servicio a cambio de obtener la victoria. Ares le cumplió su deseo, otorgándole a Kratos las espadas del caos como símbolo de servidumbre. Cabe mencionar que estas espadas fueron forjadas en las nauseabundas profundidades del Hades. Estas espadas terminarían siendo algo así como una extremidad adicional con la que Kratos será capaz de efectuar combos dignos de los dioses. Además de ensartar, también pueden jalar a adversarios para seguirles dando una buena madriza. Es perfecta para ataques a larga distancia y la combinación de los ataques que puedes realizar es extensa, además de que nos ayudan con otras acciones como balancearnos y trepar, pero sobre todo a matar de maneras brutales y creativas. Estas espadas no solo le sirven a nuestro pálido amigo para destruir a sus enemigos, sino que también le sirven como recordatorio de los grandes errores que ha cometido en su pasado. Armadildo Saints Row 3 ¡Ay qué rico! Una de las armas más deliciosas que he visto. Sin duda alguna, la forma fálica de esta arma... ¡Me dije que esa no, cabrón! Bueno, está bien. Hoja oculta Assassin's Creed La hoja oculta hace su aparición también en esta lista, con su ingenioso mecanismo para dar muerte de manera sigilosa y sumamente letal. La cuchilla está compuesta por una pequeña hoja afilada la cual se activa por medio de un mecanismo de cuerdas para que la cuchilla salga por nuestro brazalete. Es necesaria para nuestra profesión de asesino y mayormente es utilizada para asesinar templarios. Todo esto acompañado de su singular para el arma más característica de la orden de los asesinos y no solamente era empleada con fines bélicos, sino que también ceremoniales. Un requisito para el uso correcto del arma es perder el dedo anular, aunque posteriormente se supo que esto era una tradición que había sido impuesta por un grupo de asesinos levantinos. Sin embargo, en el Códice de Altair se detalla que era posible omitir la amputación del dedo de la hoja oculta. Un arma letal, práctica y sigilosa que hace mucho más fácil nuestras tareas al asesinar en medio de multitudes sin causar pánico entre las masas. Desde su aparición ha sido el arma por excelencia de estas entregas, que claro, ha recibido alguna que otra variante dándole más versatilidad. Por ejemplo, nuestro artista pintor anátomo entre otras profesiones, Leonardo da Vinci, logró implementar en una de nuestras visitas a Roma un lanzador de dardos envenenados a través de la hoja oculta, lo cual la hacía un arma a larga distancia sin perder ese sigilo. Uno de los puntos débiles, a pesar de la versatilidad y letalidad, es que puede ser destruida al recibir un golpe con la suficiente fuerza. Aún así se encuentra en nuestra lista como una de las armas más icónicas de la historia gamer. Gancho Arpón Mortal Kombat Es difícil dejar fuera de la lista a una de las armas de los videojuegos más violentos y explícitos de la historia. Entre la variedad de armas punzantes y cortantes que había a disposición en este juego, sin duda la más icónica es este afiladísimo arpón del espectro ninja, Scorpion, y su igualmente icónico, ¡Ven para acá! Ups, no suena tan chido en español. Este gancho sale de la mano de Scorpion para clavarse en la víctima, atraerla a nuestra posición y tirarle un buen chingadazo en la quijada. Este gancho es básico a la hora de emplear combos durante las peleas, además de ser el protagonista en distintos fatalities donde ya sabemos cómo se las gastan nuestros amigos de Mortal Kombat. Sin duda, Scorpion no sería el mismo sin su arpón. Es por eso que se ha colado a esta lista como otra de las armas legendarias de la historia. ¡Chúpate esa, Sub-Zero! ¡Chúpate esa! ¡Chúpate esa! ¡Chúpate esa! ¡Chúpate esa, Sub-Zero! Lancer. Gears of War. Este rifle combina una bayoneta que además funciona como motosierra. También tiene un destapador, un sacacorchos, bocinas y conectividad Bluetooth para reproducir música. Ya, no seas exagerado. Un diseño intimidante para ir cortando por la mitad a los enemigos que sean lo suficientemente idiotas como para ponerse frente a nosotros. Marcos Phoenix es uno de los usuarios más hijos de perra que portan este gran rifle. Chequen nada más esto, miren cómo se puede partir madres con esta genial arma. Cabe destacar que el Lancer es un rifle automático que nos ofrece mucha facilidad al apuntar a los enemigos. Quizás no tiene la fuerza que posee el Lancer Retro para abatir contrincantes con menos ráfagas, pero otras características aumentan considerablemente su funcionalidad y potencia, haciendo de esta la arma más metalera y naca de esta lista. Metal Gear Rex Por muy poco hemos decidido escoger al Metal Gear Rex en lugar de la caja. La cantidad de armas que Snake ha tenido a su alcance es extensa, pero la más relevante y que le da el nombre a esta saga es sin duda el Metal Gear. En este caso el Metal Gear Rex, que dicho sea de paso es el arma más grande de esta lista. Miren nada más que bestiota. Este exoesqueleto de gran tamaño es capaz de lanzar misiles nucleares, además de que cuenta con una Railgun robada en el 2005 por el grupo conocido como Sons of Big Boss, los miembros rebeldes de la unidad Foxhound. El nombre de Metal Gear Rex es debido a su diseño terópodo, además de que su cabina abierta se asemeja a la boca de un dinosaurio. Y no solo eso, sino que también emite un sonido similar al rugido de un tiranosaurio. También se podría decir que el nombre de Metal Gear Rex viene a significar en latín algo así como Metal Gear Gigante o Metal Gear Rey. Por supuesto que ha habido más Metal Gears a lo largo de la saga, tales como el Metal Gear TX-55, Metal Gear Rey, Metal Gear Mark Mark II y por supuesto el Metal Gear ST-84 de la última entrega. Dispositivo portátil de portales de Aperture Science o también conocidas como pistola de portales. Portal No, no todo es violencia en esta lista. Las armas de portal no son letales, al menos no de manera directa, pero sí son icónicas en los videojuegos. Estas armas tienen la función de crear portales que nos ayudan a resolver los acertijos a los que nos somete la inteligencia artificial y caótica de GLaDOS. Básicamente es lo único que podemos hacer con estas armas. Una puerta de entrada y una puerta de salida, sin importar la distancia entre estos portales. Y bueno, realmente no hay más, aunque claro, estaría de huevos tener una de estas armas. ¿A quién carajos no se le ocurren cosas geniales que podríamos hacer con este par de pistolas? Al disparar las armas, una ráfaga de energía color naranja o azul se emite desde el cañón. Cuando este golpea la superficie, se forma el portal rodeado por un anillo del respectivo color. En dado caso de que la superficie no pueda recibir este impacto por cualquier motivo, el tiro disparará una lluvia de partículas. Hay que destacar que solamente se puede crear un par de portales a la vez, ya que en caso de intentar crear otro, el portal de entrada o salida será removido de la superficie. Vampire Killer Castlevania Un látigo de temer. Y no, no estoy hablando de tu novia. No te creas ni tienes. Estoy hablando del látigo más famoso de los videojuegos. El Vampire Killer llegó a nuestras vidas desde la década de los ochentas, y aunque conforme iban saliendo más y más secuelas para este juego, poco a poco fueron prescindiendo de esta arma. Aún así, no le quita el estatus del arma más legendaria de esta serie de juegos por parte de Konami. Pasada de generación en generación por la familia de los Belmont, no hay arma más efectiva para acabar con el Príncipe de las Tinieblas que esta. Aunque durante los hechos ocurridos en Symphony of the Night nos enteramos de que Richter cae en un hechizo de manipulación por parte de Shaft. Si bien las razones no son del todo claras, podemos suponer que el hechizo de Shaft no solo tenía el objetivo de controlar a Richter, sino también corromper el linaje de los Belmont, quitándole el poder a la familia para controlar el látigo y provocando que nadie pudiese utilizarlo hasta que fuera purificado. En la entrega de Portrait of Ruin, con la ayuda de Wind, Jonathan Morris tiene la oportunidad de utilizar el legendario látigo y recuperar su poder sellado. Aunque no lo puede utilizar por mucho tiempo, ya que por tratarse de alguien ajeno al clan de los Belmont, Jonathan podría perder toda su fuerza vital tratando de controlarlo. En Castlevania, Area of Sorrow, que se situa en el futuro, nos informan que el clan de los Belmont resurge en el año de 1999 con la aparición de Julius Belmont, quien vuelve a empuñar al Vampire Killer para sellar el espíritu de Drácula en un eclipse lunar. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Eh, sí, yo tampoco entiendo muy bien cómo funciona la cosa, pero así dice la historia del juego, así es que… se aguantan. ¡Ja ja 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 ja! Lo que importa es que los Belmont regresaron, y esperemos que no les vuelva a pasar la misma pendejada. Buster Sword Final Fantasy 7 Estamos ante una de las armas más reconocidas en la historia de los videojuegos. Esta colosal, pesada y poderosa espada tiene en su empuñadura espacios para colocar los poderes de materia, y tiene un aspecto de una plancha de metal extremadamente afilada. A pesar de ser un arma grande y absolutamente pesada, Claude la maneja con una facilidad tremenda. También fue utilizada por uno de los amigos de la infancia del exsoldado. Estamos hablando de Zack Fair, que dicho sea de paso la obtuvo de su mentor y dueño original, Ángel Hewley. A pesar de que la Buster Sword es el arma inicial de Claude en el juego y suele ser reemplazada en las primeras horas de nuestra aventura, siempre la veremos cargada en la espalda de nuestro protagonista, en el arte y la mercadotecnia de este juego. Y es que su estética sencilla pero intimidante la hace una de las armas más reconocibles del mundo gamer. Por lo general, la hoja es de un color mucho más claro en el borde, mientras que el resto de la hoja permanece gris oscuro, y el mango parece estar atornillado con unos tornillos mamalones grandotes bien perros. En la serie Kingdom Hearts también hace su aparición, solo que la espada está envuelta en vendajes, además de salir en otros spin-off del juego, tales como Final Fantasy Advent Children y Crisis Core. Una espada que siempre estará en la mente de los videojugadores. Estas fueron algunas de las mejores armas para partir culos en los videojuegos. ¿Las conocías todas? ¿Qué otras crees que deberíamos de considerar? Escríbelo en los comentarios y de paso regálanos tu opinión acerca de nuestros videos. Y también dinos si tienes alguna sugerencia de otras listas que deberíamos de hacer, y por supuesto que la tomaremos en cuenta. Para más videos ya saben que tienen que hacer, ¿no? Suscríbanse y regálenos un like. Nosotros agradecemos mucho su participación y comentarios. Nos despedimos no sin antes agradecer a estas armas por darnos más razones para amar los videojuegos. ¡Hasta la próxima amiguitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!